Cien días de oración Día cincuenta y cuatro Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien, edúquenlos con la disciplina y la instrucción que quiere el Señor. Efesios 5, 22 y 25, 6, 1 y 4 Hoy martes, 19 de mayo del 2020, oremos por nuestro cónyuge, por nuestros padres, por nuestros hijos, por hermanos y familiares. Roguemos que día a día conozcan al Señor Jesucristo. También oremos para que podamos ser el cónyuge, los padres, el hermano, el hijo, la hija, que Cristo quiere que seamos. Levantemos nuestras plegarias por el Día de Oración del Matrimonio y la Familia, que se llevará a cabo el día 6 de junio, organizado por el Departamento de Ministerios de la Familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Oremos por las personas que aún no se casan y que se sienten muy solas en este momento. Pidamos que vean las bendiciones de la soltería en lo que se refiere a servir a Dios. Oremos para que, si es la voluntad de Dios, encuentren a su ayuda idónea conforme a su voluntad. Oremos por las personas que luchan contra las adicciones. Que Dios les dé fuerza para rechazarlas y alejarse de ellas totalmente. Oremos por un miembro en el país de Trinidad, cuya hija fue asesinada hace dos años y cuyo hijo fue asesinado en marzo de este año. Oremos para que puedan recibir consuelo y fuerza de parte de Dios y también para que puedan proteger al resto de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!